Muy buenas tardes, pues el panfleto que circula por las redes sociales tiene preocupados a los habitantes del barrio La Esperanza, ubicado en la comuna 5 de Barranca Bermeja. En el documento asegura una banda delincuencial que hará una limpieza social, es decir, que no permitirá que más jóvenes estén involucrados en hechos delitivos en este sector de Barranca Bermeja y tampoco permitirán el consumo de sustancias psicoactivas en parques de este sector. Elisardo Vadillo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, se pronunció. Comunal del barrio La Esperanza, realmente estamos muy, pero muy preocupados a raíz de un panfleto, de una cosa que llegó realmente a nuestro WhatsApp, en el que amenazan contundentemente a jóvenes de nuestro barrio. Lo más preocupante es que hablan única y exclusivamente del barrio La Esperanza, no están hablando de ningún otro barrio, de la comuna 5 de Barranca Bermeja, sino del barrio La Esperanza. Y eso pues realmente nos tiene muy preocupados a nosotros como Junta de Acción Comunal. Agrego que esta situación los tiene preocupados, puesto que ya en Barranca Bermeja se ha vivido en otras zonas este tipo de situaciones y ellos esperan también que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. Un problema grave porque no es únicamente mi barrio, es en todos los barrios de Barranca Bermeja y en todas las comunas. ¿Qué tenemos que hacer? Acabamos de hablar precisamente con el señor alcalde, el señor alcalde está muy preocupado, dice que vamos a iniciar un proceso real de cómo poder ir mitigando en este proceso este factor tan grave que está afectando a la juventud y a los niños de hoy en día. Por su parte las autoridades están investigando la procedencia del documento, sin embargo también la policía asegura que este tipo de panfletos que circulan en redes sociales solo buscan atemorizar a los ciudadanos. Carece de autenticidad ese tipo de documentos, esto ha generado pues una serie de situaciones ya en lo que va corrido el año, las imputaciones que se hacen allí, personas que se manifiestan, alias que se manifiestan, conductas punibles que se manifiestan allí, dentro del término de los analistas se deduce que pueden salir estos de algunas cosas en particular dentro de mismos ciudadanos, dentro de la misma comunidad, de pronto afectados o no por algún flagelo delincuencial, mecanismo en el cual se acude pues para la intimidación de quienes puedan estar afectando la seguridad ciudadana en estas localidades. Hacia las 5 en punto de la tarde, los líderes de la comuna 5, por supuesto los ciudadanos y las autoridades sostendrán una reunión para tomar medidas que ayuden a mitigar las situaciones de orden público en esta zona de Barranca, Bermeja. Estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las 6 en punto de la tarde. Zulayucros, continúen ustedes con más desde el estudio.